qué tal gente bienvenidos a otro vídeo más para el canal otro vídeo de este auge de la república que estamos haciendo en legendario y para la gente que no vio el vídeo de noticias del canal ahí dije que esto va a estar avanzado el último capítulo que habíamos subido es el rush que hicimos a taras esto está más avanzado ya estoy casi matando a taras esto pasó porque el vídeo que tendría que haberse subido la semana pasada como todos los vídeos no salieron se vio la pantalla negra y no salió ninguno y cuando lo iba a renderizar y tal me fijé y estaba todo en negro o sea que nada lo grabé de nuevo como no puedo volver porque saben que legendarios te guarda automáticamente no puedo volver atrás y tal así que empiezo desde desde aquí perdimos ese capítulo así que nada gente un poco comentarles nada hice un rush el rush terminó o hice un ejército o hice los tres ejércitos me disponía avanzar a taras y este es el resultado del avance a taras que sigo avanzando todavía le saqué bastantes enclaves este vídeo también se grabó mal y los primeros 15 minutos del vídeo se fueron se ve negro no sé si el vídeo más adelante se verá negro y tal la pantalla negra pero los dejo con el vídeo igual esto ya lo pude solucionar gente así que no hay problema los próximos capítulos van a estar normales así que nada no los entretengo más lo dejo con el vídeo va a ser un poco más corto lo habitual pero poco más que comentar lo dejo con el vídeo pia necesito seguir matando me gustaría seguir matando uff a este agente es difícil de matar a ver que agente más le podemos matar los tiene que todos muy bien entrenados uff cada vez menos 19 uff perdón voy a ir a por este uff nada me dio a mí vamos a por esto perfecto perfecto ahí tenemos otro anclave más bien subió de rango la legión subió de rango la legión vamos a ponerle esto voy por esto a ver que veo acá perfecto perfecto nice el ejército de joaquín acá tenemos un par de bárbaros que estaban acá molestando a taras el anclave estaba muy mal igual de ellos uff nuestro ejército ahora no lo veo tan nice quedó bastante tocadito el ejército de joaquín no se puede curar mucho vamos a empezar la el ataque oh el ejército de alan subió encima de rango o sea que perfecto perfecto a ver perfecto vamos a poner a dalice para que le salgan menos las unidades a alan vamos a hacer un pequeño avance por este por este lado de aquí este vamos a dejarlo un par de turnos vamos a hacer que se ponga bien esto acá estamos robando esta de comercio perfecto acá vamos a poner esto perfecto acá vamos a seguir apretando a esta gente vamos a seguir bloqueando vamos a crear otro general a ver que hacemos que hacemos teníamos una misión en un total de 6 unidades de la siguiente tipo centurie centurie son estos centurie no estos son los princeps las centurie son los que eran anterior a los a estos a los triari tenemos a stati es que no lo tenemos ya a ver estos son príncipes estos son príncipes también bueno no importa vamos a ir avanzando con ejército vamos a ir acá con ejército joaquín y con ejército no sé si el de adultrix o el de andrés el de andrés es bastante bueno el ejército tendríamos que dejar ahí gente pero poco más lo que quiero ver es este subido de nivel de rango subió perfecto teníamos teníamos otro espío acá está está robando comida perfecto perfecto bueno le quedan estos dos enclaves y ya tendría esta zona podría avanzar ya lo único que me baja un poco bueno bueno podemos hacerlo vamos a bajar con esto y vamos a hacer así tac 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 y quedar mejor esta zona y proteger estas tres zonas este triángulo de aquí y después ir bajando un poquito más me parece me parece nice así que nada vamos a pasar el turno a ver que que sucede en este turno perfecto gente seguimos investigación completada perfecto epa epa que pasan cosas aquí pasan cosas pasan cosas a ver aquí que podemos hacer aquí un templo perfecto mejorar esto tecnología que tecnología aprendimos tenemos casi todo nice de lo militar y tal esto lo tenemos bastante bien este va muy bien también voy a poner este no sé si acabamos de subir de nivel lo del puerto cuanto antes cuanto antes y de plata vamos regular hay que decir que vamos regular ok seguimos con todo a ver vamos a bajar con el ejército de Andrés cuanto antes más abajo mejor este ejército se va esto se va recuperando bastante bien claro acá podemos crear un poquito de mierda un poquito de cosita normal ahora ahora lo vemos porque tampoco quiero hacer unidades basura tampoco quiero hacer muchas unidades basura bueno así que nada este enclave está vacío así que vamos a actuar con el ejército de Joaquín perfecto el ejército de Joaquín ha hecho desastre lo hemos metido hemos podido colar ahí adentro adentro de toda esta gente y ha hecho desastre porque si desastre literal se han metido hasta la cocina ha hecho daño a montón vamos a agarrar el ejército ahora de Alan uff complicadito son un montón de gente se gana igual con muchas bajas ah sin ninguna baja perfecto subido de nivel el ejército de Alan nice todo es comercio no que me da este que me da esto industria mmm pesca por la industria nice acá tengo industria bueno acá podría querer otra cosa tendría que verlo esto este también el ejército de Alan que subió de nivel también el trabajo del ejército de Alan fue espectacular le pusimos un poquito de ahí de ofensivo y tal pero bueno bien a ver el ejército de Joaquín lo ha hecho muy bien también este ejército sigue matando de hambre a toda esta gente pinta de que no va a caer tan fácilmente esta gente pero no hay problema porque lo que voy a hacer es está sufriendo no está sufriendo este este ejército ok entonces voy a meter a este acá traerlo por este lado perfecto bueno este ejército ya puede tener cosas que me parece bien vamos a poner 8 y 8 buf que no me alcanza 6 6 y los triari salen 8 bueno vamos a poner esto vamos a poner 2 princeps y vamos a pasar el turno tenemos un edicto para hacer o sea que no tenemos nada nos falta una enclave así que nada gente vamos a pasar el turno antes de pasar el turno vamos a ver la lealtad este la gane pero de calle y vamos de puta madre con la lealtad vamos a vamos a pasar el turno tenemos algo para subir nada pasamos el turno bueno no hay clara en la guerra esta gente no sé que pinta pero bueno aceptar gente que vamos a hacer nos declaran la guerra bueno vamos a ver nos declaran la guerra esta gente nueva se recuperó el espía es desastroso el espía igual este amigo herido F bien perfecto el espía ha subido el nivel vamos a poner obviamente que asesinar no podemos buscar otro edificio acá nice estos ejercicios se estaban curando acá que íbamos a hacer nosotros me parece que hay uno de estos pero esto es en la gran campaña es en la gran campaña hay un edificio en concreto de los templos que te da industria te da un montón de industria esto me da orden público bueno no es mal no es dios pero para algo va a servir con el ejército de andrés vamos a posicionarnos ya directamente en los cuatro puntos que habíamos dicho anteriormente perfecto lo tenemos gente lo tenemos vamos a hacer vinito acá acá comercio obviamente no puedo crear eso te lo vamos a tirar a la bosta a ver público 8 de alimento vamos de puta madre así que no hay problema por eso el problema es esto en las naves que tienen ahí vamos a aprovechar para crear un poco más de cositas acá 4 perfecto yo creo que ahí va bien el espía estaba atrás yendo sigue que está el espía este espía acá y a robar comida entonces esta es clave vas a hacer bueno tendría que pasar algo menos pero bueno no pasa nada entonces a esta gente le quedan estos tres enclaves este de aquí este de aquí este de aquí cuatro son tres cuatro cinco con ese acá abajo tienen uno más no cinco con ese ok hicimos el avance esta zona queda un poco vulnerable acá podemos crear otro edificio no tenemos dinero igual ya estamos fundiditos no nos quedó nada este pie ha subido a nivel un crack también un genio de la vida a ver a ver vamos a poner robo este es muy bueno esta espía también y vamos a plantarnos acá con esta espía para vigilar esta zona ok el ejército de Andres subió perfecto subió a nivel o sea que vamos a ponerle creto acá bien perfecto vamos a ponerle movimiento y poco más gente uy vamos a pasar el turnete políticamente estamos bien y bueno un poquito mal este poco va queriendo tenemos que cumplir las cosas que quieren estos que son pasionista diplomático una lealtad bueno por acá que me lleve 100 creo que con nadie me llevo 100 pero bueno que es esta gente prácticamente sí sí son esta gente vamos a senderle un pelín este se tendría que casar también con otra family poco más pasamos el turno gente ah esperen esperen si ahora tenemos para poner edicto creo ¿no? sí claro que sí señor pan y circo ahora sí pasamos el turno uy que acabo de hacer pasamos el turno ahora sí y bueno no tenemos tanto así que pasamos bueno gente pasamos el turno a ver que noticias hay creamos bastantes cositas ya se atreverán de creer saben que las cosas de nivel alto tardan circo perfecto nice tenemos algo de dinero que es asqueroso es verdad que no ganamos una fortuna o sea no es que no amigo eliminado es un dios este vamos el superagente superagente 86 bueno esta gente F que acá podemos crear cositas acá me interesaría un comercio porque ya que el vino nos da comercio un comercio iría muy bien en esta zona y acá iría muy bien esto también que es comercio local ¿no? perfecto pues tenemos aquí aquí me interesaría más que sea más de pvp ¿no? de pelea y tal vamos a cambiar estos edificios vamos a poner más de esto y este directamente lo voy a sacar y voy a poner otra cosita tienen que estar jodidos no no están jodidos ganan pasta de algún lado este enclave no está tan mal hermano un poquito aquí un poco la producción de nuestros enclaves aquí comida es clave tendrán alguno de estos vamos a esperar que se recupere el ejército de Joaquín bueno ya está recuperado y el de Alan y el de Andrés también podríamos ir avanzando de a poquito se van curando igualmente se van curando a ver si queda bastante tocado el ejército el enclave no queda bastante bien avanzamos con unos esos ejércitos lo dejamos ahí avanzadito ya el único temor mío es la flota ellos tienen flota y es potente cuatro vamos a crear dos de esto vamos a crear un príncipe más ya con esto nos podemos venir aquí aquí tengo más cosas para crear aquí tengo más cosas para crear estos enclave generan bastante pasta aunque no lo crean 80 esto es bastante no está desarrollado todavía este que puedo hacerlo acá y puedo hacer esta industria acá también nos falta esto para tener es una putada gigante pero bueno no podemos hacer otra cosa aquí este enclave este enclave no tiene nada en concreto pero tendría que mejorarlo un pelín este enclave es todo chill o sea todo bien podríamos crear un agrícola aquí podemos crear un acueducto uno de estos si perfecto esta gente igual no se preocupen porque las vamos a sacar encima enseguida ya cuando matemos a estos desgraciados que nos quedemos con todos estos desgraciados voy a regrupar el ejército en estos dos puntos por ejemplo y voy a empezar a matar a estos no no primero voy a matar a todos estos enanos de acá porque me la pueden liar tremendamente voy a empezar a atacar acá y vamos a ir avanzando por ahí a ver cosas mayor de edad estos se llevan para el culo conmigo te tengo alguna acción para asesinar a este desgraciado me parece que no hijas habilidosas en el arte este no lo tengo olvídate y esta no es mía estos son para adoptar y tal pero no puedo adoptar mi precio no puedo declarar el héroe tendría que matar a este desgraciado hijo de perra porque tiene muchos en contra o sea tiene populismo tiene complicado el muchacho básicamente vamos a pasar el turno a ver que pasa edicto no tenemos tantos en clave así que a darle bueno a ver es esta gente se acerca si no frena si no lo frenan vamos a tener que subir para arriba nosotros tenemos que apurarnos en esto cositas cositas que quería hacer acá hay un montón de gente que se la puedo matar ya lo que me daba coste construcción más barato se va a pasar un templo guapo nice y va a matar 24 buah era buenísimo es bastante bueno ese intentamos perfecto la medalla de oro se está ganando perfecto y ahora lo que voy a hacer es mandar a este ejército no hago arriba vamos a cambiarle el nombre a este ejército vamos a poner ejército vamos a cambiar el nombre vamos a ponerle vamos a poner Nick versito de Nick a ver que es lo siguiente que estamos haciendo si avanzando perfecto avanzando por las praderas ok este enclave no está tan mal del todo podría poner ahí a ver tiene un ejército cojonudo aparte adentro el de Alan si yo saco el ejército este por aquí pase sin permiso me suda bien los huevos macho perfecto vamos con el de Joaquín uff hay gente acá hay un barco de 13 bueno no es pura pura caca opa mucha cagada continuar el asedio no hay problema porque lo ayuda el ejército de Andrés y contra los ejércitos no podes hacer absolutamente nada así ya para mi tenemos Taras Taras es nuestro perfecto Taras es nuestro tenemos unidades tocaditas si bastantes bastantes tocadas el único problema acá es el mar como siempre pero no hay problema por eso vamos a crear cositas vamos a crear cositas a ver influencia en la cultura perfecto esto viene bien esto viene bastante bien rango reclutado nice esto por ahora que tecnología necesito que necesito una tecnología bastante potente esto lo vamos a sacar y esta gente que se queda acá recuperándose poco más creo para hacer a ver esta gente se está muriendo de hambre ya o nada todavía dos de comida y no sé bueno puede venir de acá de este enclave puede venir de este enclave ya los puedo mejorar y ponerlos super elite también nada 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 no seguí bloqueando ejercito de joaquín seguido del rango perfecto un rango bastante alto tiene ya a ver que le metemos al ejército de joaquín porque la verdad que tenía casi todo ¿no? maestro estratega vamos a ponerle perfecto ejército las unidades salen baratas bastante las unidades salen 250 y por ejemplo a Andrés le salen 205 porque Andrés tiene parece hay que reclutar más cosas acá bueno arqueros arqueros vienen fascinantes Alan también puede reclutar arqueros no creo que no puede reclutar caravozadores para chines nada pasamos el turno gente antes de pasar el turno vamos a ver cómo vamos de política vamos bastante mal con esta gente no sé por qué por eso vamos mal por eso vamos mal con esta gente a ver vamos de a ir aquí le habíamos mandado que vaya ahí ya el movimiento está agotado acá hay parisirco así que vamos a poner gobierno aquí eso y babal cambiaron las cosas bien y ahora si pasamos el turno bueno a ver qué sucede gente acá a ver la tecnología la terminamos ganamos lealtad alianza establecida estos son piratas irios piratas irios a los jack sparrow gente nice a ver tecnología la tenemos hecha bien perfecto tenemos una completa un árbol completado otro árbol completado nos faltaría esto que nos da un muelle más potente por decirlo así y nos ayudaría bastante en este apartado también estaba bastante escasos en el tema sedio y la verdad que tendríamos que tirar un poquito por aquí lo veo ya lo veo yo hay que tirar por aquí para ir mejorando todo a la par ¿no? la primera es verdad que nos enfocamos muy rápido para sacar la legión espera Andrés espera presionar Joaquín que se quede aquí una putada porque necesito una tecnología cojón para romperlos que vamos a hacer bien el de Alan el de Alan perfecto acá seguimos asediando siguen sin caer estos no van a morir nunca hasta que no caiga alguno que tenga la comida que no sé si es está aquí nice 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 gente y aquí podemos meter una cosa más podemos meter un templo nos viene muy bien un templo ahí para que las unidades salgan con más moral estamos cojonudos y ahora por más industria aquí podemos tirar por más industria aquí tenemos cosas para hacer interesantes también muy comercial esta zona a ver esto es un poco de construcción y tal pero es bastante comercial eso hay que decirlo también vamos a cancelar este vamos a crear el de comercio es que aquí no podemos hacer nada de este punto en este punto no podemos hacer esto es comercio esto es comercio porque esto es comercio también ya que esta es una zona muy comercial comercio este lo tendría que cambiar y poner de comercio también comercio y ahí estaría y tendríamos esta zona que sería super archi comercial esta zona de aquí perfecto un poco más para hacer a ver si la lealtad subió algo que hacemos gente vamos a cazar al bastardo ascender a su germu su mujer la lealtad y la misión diplomática nadie recobramos algo pasamos pasamos a ver que pasa lo tenemos a taras lo tenemos a tiro a taras acá se queda friso un poquito nada más tenemos el asedio y ya está acá como era esperado el ejército este de 20 nos atacó así que no podemos hacer nada vamos a resolver automático que se queden con eso tenemos el ejército de andrés ahí al lado o sea que no van a durar mucho bueno lo tenemos a ver vamos a ver si terminamos con esta gente de taras edicto cancelado obviamente que fueron creados me parece muy nice acá tenemos un ejército bombardeándonos fuerte vamos a usar ejército de andrés para sacarnos de encima esa gente perfecto chau hay que ver la lealtad ahora como se nos va era muy comercial habíamos dicho hay que poner este este perfecto el ejército de Joaquín va bastante bien acá está creándose todo de a poco podemos crear este para empezar tranquilos y acá hubo uff que acá no podría ser un militar como para que tenga más guarnición podría crear uno de estos ah subió de rango perfecto subió de rango ejército de andrés vamos a ver el de alan perfecto otro enclave más para nosotros para la gloriosa roma y taras está en una situación bastante complicada taras la verdad esto lo tenemos al máximo esto lo tenemos al máximo vamos a aumentar la habilidad por eso aumentar un poquito de también de acá de comandancia porque acá también sale más barato coste de las sale más barato el ejército aún más todavía parece bastante bien esto esto es para los barcos no esto es más para el lugar donde tenemos mantenimiento de reclutamiento de unidades de mercenarios mercenarios más baratos velocidad de restablecimiento del ejército no está tan mal pero vamos a poner capacidad de movimiento de Paraná no vamos a dar sustancia vamos a crear un escuadrón un escuadrón especial de rulleo creo yo vamos a poner todo esto esto te da esto si no me recuerdo nos da agricultura cosa que hay que tener en cuenta agricultura gente esto nos da industria perfecto acá tenemos más cositas para hacer pero vamos con calma vamos a tener un poquito de dinero guardado y tal bueno le queda solamente este enclave está perdiendo comida o sea que este guarnición se va a ir a tomar por culo dentro de nada porque acá también está perdiendo comida dos él debe tener comida aquí un poco tiene comida ahí perfecto nice a ver la política es lo que más me interesa 8 bueno va aumentando de a poco y vamos a pasar el turno gente tenemos un edicto que es el edicto de aquí que nos acaban de cancelar vamos a poner lealtad y vamos a pasar el turnete a ver qué pasa bueno acá nos atacan de vuelta cosa que tampoco nos interesa tanto o sea seguimos manteniendo el asedio y ya está bueno a ver gente a ver victoria ya ganamos recién empezamos claro ahora que aprendimos esta tecnología perfecto no pasa nada a ver las noticias quiero verlas o los edificios creados y tal la tecnología que aprendimos y poco más estamos estamos potentes gente tenemos un lo del gobierno lo tenemos un poco jodido eso sí jodido pero habría que mandar a este idiota que es el diplomático y toda la verdura esta rara a que se lleve por esta gente ejército de Alan potente recargándose el ejército de Joaquín Joaquín está ya directo para ir a pegarle o sea podríamos hacer un rush podemos ir podemos ir podemos pedir acceso militar a esta gente nos dará acceso militar si se lo pido a ver claro macho para vos eso es un montón de para este tú que eres un enclave de mierda es un montón de pasta esto piratas estos que son están los piratas están en mi costa acá están menos mal que tenemos este ejército acá el ejército de Nick si no si no estaríamos bastante jodidos eso hay que decirlo 24% para asesinar a este desgraciado 35% para esta muchacha esta para tu casa en mi grido perfecto nice espía nice tenemos a este muchacho acá esto se debe estar muriendo ya de hambre ¿no? cálculo a ver todavía tienen un montón de vidita mantenemos el asedio ¿podríamos usar el ejército para venir a atacar aquí? esa es la pregunta el millón a ver primero vamos a tener que pedirle acceso militar a esta gente es verdad estos van a caer en breves igual no se preocupen por eso ejército de Alan tenemos que venir con el ejército de Alan vamos a sacar esto con el ejército de Alan le voy a sacar el campeón se lo voy a poner el ejército de Joaquín no llega bueno el ejército de Andrés es bastante rápido ese aspecto vamos a pasar por acá vamos a pasar por aquí no me importa que se enojen o sea no me importa nada ya perfecto cosas que podemos hacer acá podemos hacer cosas perfecto y un templo podríamos hacer como para la cultura este ya lo vamos a crear vamos a crear dos ahora dos sale dos bien nice a ver el tema de comercio acá comercio 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 perfecto esto está todo creado esto también aquí aquí tendríamos que meter un poquito gas ahí bien un poquito de agricultura bien y a pasar el turno gente no tenemos otra cosa que hacer vamos al turno a ver si bien este capítulo podemos sacar a Taras de encima bueno gente a ver problemas acá adentro internos algo a ver no está no va de puta madre acá me están tocando un poco la moral la verdad la verdad van a ir con este ejército acá aprovechamos y no nos salimos más gente atacamos con el bloqueo nos quedamos con la ciudad perfecto perfecto ahora venimos acá funcionamos todo lo que hay sacamos todos los mercenarios estos que la verdad que van bien pero no no sé vamos a crear con los que nos vamos a quedar que son estos mejorarlos un pelín a ver y acá que hacemos esto 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 me da un montón de industria como se ve ahí lo que gana este enclave es impresionante así que nada vamos a crear esto vamos a crear un poquito de felicity vamos a volver acá y vamos a aumentar esto es este bueno y esta es la ciudad principal de ese enclave perfecto nice to meet you un espía acá de ellos tocando los huevos no pasa nada lo instruimos lo metemos adentro del ejército de Joaquín para que vaya subiendo de nivel a las unidades también y con el ejército de Joaquín vamos a acabar con esta gente de una fucking best así muere del todo falta este enclave y este enclave yo creo que el ejército de Alan en el otro enclave llega de Joaquín no se no tiene tanto rango de movimiento no le he puesto mucho rango de movimiento con las pías ya no podemos asesinar no no tenemos dinero suficiente no lo que puedo hacer es sobornarlo tampoco bueno no pasa absolutamente nada gente por eso uff acá me faltó el templo nada pasamos el turno pasamos el turno a ver que pasa bueno gente seguimos seguimos por cinco turnos macho potente potente el desgraciado este moral de las unidades vamos a poner porque población 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 guerra opa se metieron en guerra la gente nice por como saben este trivento es nuestro centro de reclutamiento que sea un poco más grande porque es verdad porque podemos meterle cosas como esta que le metimos aquí es cuerpo a cuerpo moral más un templo más se vuelve un lo ideal es una ciudad grande gente un centro porque acá podríamos haber puesto esto podemos crear las unidades y ganaríamos todos estos beneficios por ejemplo aquí el reclutamiento de la ley bueno 7 más de moral ataque y todo lo que conlleva y aparte aparte de esto tendríamos el edificio que nos da moral de el templo que nos da moral que es este al máximo nivel nos da 10 de moral y cuesta menos el mantenimiento y tal eso es para tener en cuenta yo lo hice así un poco a lo rápido y tal pero no hay problema con esta gente la verdad que no nos llevamos mal del todo nos llevamos bastante bien tanto esta gente como carre dinero gente no ofrecer no mucho mucho dinero es mucho un 100 no me convence amigo a ver ya son que a ver a ver ah ok vamos a darle ofrecerle mil no bueno ahí está por lo menos los tenemos de aliado y nada hay mucho ejército acá o sea que cuidado con el ejército de joaquín voy a ponerlo de mientras por aquí por si acaso este enclave ya es nuestro así que poco poco que comentar aquí esto tarda tres turnos esto tarda tres turnos si tres turnos hacerlo no pasa nada vamos a avanzar con el ejército de ala bueno ves lo que hay macho si no te gusta vete para tu casa fácilmente no hay mucho que pensar a ver estos se llevan mal con nosotros estos si se llevan bastante mal bueno tenemos un pacto de no agresión igual se la juega mucho pero podemos hacer la gran 13-14 de guarro y ponernos aquí matarle un poquito la comida y ponernos en 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 línea recta con el ejército de ala no ahí cuando estén medias muertos los atacamos y ya está otro que podemos darle a neapolis neapolis tiene un enclave es nuestro estado clientelar pero mi gente saben lo que pasa con los estados clientelares no es muy bueno tener entonces esto bueno acá me dejó crear dos esto es un bug o que mierda no pero está creado este macho ah es el uno con razón macho es el nivel one gente explotar al máximo todo lo que se pueda crear que tenemos dinero para aburrir pero para aburrir estos nunca los hice tendría que hacerlos perfecto vamos a dejar así porque se va a hacer nuestro puerto principal claro puedo hacer el puerto principal este este es un puerto comercial me parece puerto así un poquito comercial y tal no tampoco hace falta que sea un super puerto las legiones están en su posición nos llevamos bastante riesgo cero nos llevamos mal con esta gente nos llevamos muy mal con esta gente a ver a ver claro es que ninguno enclave ahora es de ellos son estos desperdigados por ahí o sea tendríamos que matar a este cuanto antes porque son este que el centro es ese este que son estos dos y uno es nuestro estado clientelar o sea que no podemos obedecer ni nada acá le estamos sacando comida a este muchacho que se va a morir dentro de un par de turnos y lo que tendríamos que hacer es mejorar relaciones con los bastardos no tenemos dinero igual no tenemos dinerito como para hacer algo ni para garantizar ni nada no no tenemos dinero absolutamente para nada bueno en el próximo garantizamos la lealtad y ya está vamos a pasar el turno bueno gente estamos vamos a hacer este turno y vamos a dejarlo porque ya llevamos una hora y algo ya es un montón de tiempo realmente pensé que nos daba tiempo como para matarlos pero se ve que no no hay problema por eso vamos a ubicarnos un poquito cerca con Joaquín tampoco tan lejos aquí me parece excelente y vamos a fortificarnos porque es mucho ejército que tiene de Dios ahí tal con este vamos bien con ejército de Alan vamos a terminar nuestro trabajo perfecto el ejército de Alan acá llega como si nada y bien subimos de rango máximo de rango de imperio gente 11 ejércitos podemos tener 7 flotas espías 3 3 imperio al máximo el ejército de Andrés un ejército bueno no era el de Alan perdón era el de Andrés ejército de Andrés brutal que habilidad le pongo vamos a poner el defensor de Roma Andrés va a ser el defensor de Roma perfecto vamos a cambiar edificios que tenemos aquí como para explotar tenemos madera la madera nos daba los de los barcos creo vamos a hacerlo agrícola esto y a chuparla a ver que hacemos cultura vamos a hacerlo a la cultura si no ah bueno bueno acá tenemos cositas para hacer de afuera eso por ahí va muy bien esto faltan dos turnitos para poder crear el barco esta gente se está muriendo ya y tengo solamente uno ya que bien el espía asesinar 27 sobornar bueno no me parece subimos de nivel no si perfecto subimos de nivel otro nivecito más a ver que le podemos poner aquí vamos a poner más visión todo esto cositas que se pueden crear acá puedo subir de nivel cosas perfecto hay que gastar todo el dinero ah no no hay que gastar todo el dinero habíamos hablado que teníamos un problema con esta gente podemos garantizar la lealtad o también podemos subirlas de rango esto nos da 5 esto nos da 5 esto nos da 6 de lealtad todo es caro todo es caro gente esto vale carísimo a este desgraciado hay que matarlo perdón hay que matarlo porque la verdad que está molestando muchísimo no tenemos a nadie como para matarlo porque nuestros generales tenemos algún general que sea nuestro este pero es malo pero al extremo familia nos llevamos muy bien con esta familia con la nueva también con esto nos llevamos mal tenemos un problema grave con esta gente así que vamos a hacer algo que no me gusta hacer garantizar la lealtad y con estos otros si nos queda dinero no nos queda absolutamente nada no no así que bueno bueno poco más gente el próximo capítulo vamos a ir por potente potencia para poder tener eso y ganarle lealtad vamos a ver un poco la lealtad y tal como vamos y vamos a terminar con Tars que le queda un solo enclave y se está muriendo seguro si se están muriendo y nada gente poco más que comentar espero que os haya gustado espero que me disculpen la semana pasada estuve trabajando mucho y la verdad que no pude subir los videos siempre los tengo hechos una semanita antes y la verdad con esto del bandycar no los subí no no la pantalla negra no los pude subir o sea que quedé una semana parado el canal pero bueno un poquito de descanso y tal o sea que no no hay problema seguimos con todo con más total war con más series y con más cosas en el canal así que nada gente nos vemos en el próximo video de el auge de la república acuérdense mucho hasta otra que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video